El poder es parte de la realidad humana, pero cuando se acercan las elecciones, esta dinámica se agudiza y es más evidente el afán de asegurarlo o acrecentarlo o el miedo a perderlo. Lamentablemente, la mayoría de aquellas personas que buscan captar las preferencias ciudadanas a través de una candidatura a nivel municipal o legislativo, no muestran el deseo de servir a la población y responder a sus necesidades, sino solamente el deseo de gozar del placer que para algunas personas supone el tener poder. Por ello, es que en la mayoría de candidaturas no encontramos propuestas que se enfoquen en atender la problemática nacional. Parece que se olvidan de los problemas y se enfocan a promocionarse a sí mismos y vender la idea de que ellos harán lo mejor para el país, olvidando la grave magnitud de la problemática nacional. Dentro de pocos años, El Salvador tendrá que enfrentar su proceso de envejecimiento poblacional, que supondrá la disminución del total de la población, pero sobre todo la disminución de la población menor a los 60 años. Según cálculos internacionales, a finales de este siglo, el país tendrá menos de 5 millones de habitantes. Y los mayores de 60 años, que ahora no llegan al 15% de la población, serán casi el 30%. Ante ello, lo lógico sería prepararse y comenzar a pensar cómo poder enfrentar esta realidad. Y así, con cada uno de los problemas que nos aquejan, como son el desempleo y el subempleo, el alto costo de la vida, la vivienda, el sistema de salud, la calidad de la educación, las bajas pensiones, la destrucción del medio ambiente, para citar los más relevantes. Por este empobrecimiento de la política, no es extraño que el enorme desencanto de la ciudadanía con la política tradicional y que ello haya llevado a Nayib Bukele al poder, a pesar de que él tampoco ofrece ninguna solución real a los problemas nacionales. Pero su crítica constante a los políticos tradicionales, su estilo desenfadado y popular, su autoritarismo, su propaganda omniprocentes y sus promesas de un futuro mejor, aunque no tengan base alguna, resultan atractivas y novedosas para mucha gente. Frenar su populismo autoritario y evitar que nos hunda en mayores tensiones es necesario, pero para ello se requiere de que las otras fuerzas políticas hagan planteamientos serios y bien pensados de reforma económica y social que aborden los problemas reales de la ciudadanía.